Wayne Dyer y su naranja, un día antes de morir. El día anterior a la muerte de Wayne Dyer, se preparaba para hablar en una conferencia de I Can Do, que significa Puedo Hacerlo, cuando decidió sacar una naranja al escenario como un apoyo para su exposición. Wayne Comenzó una conversación con un joven brillante de unos doce años que estaba sentado en la primera fila. Él dijo, si exprimiera esta naranja tan fuerte como pudiera, ¿qué saldría? le preguntó. Le miró como si estuviera loco y le dijo, zumo, por supuesto. Wayne dijo, ¿crees que podría salir zumo de manzana? No, se rió. ¿Y zumo de pomelo? No. ¿Qué saldría de ella? Zumo de naranja, por supuesto. Wayne dijo, ¿por qué? ¿Por qué cuando exprimes una naranja sale zumo? El joven puede que ya estuviera empezando a desesperarse con él. Bueno, es una naranja y eso es lo que hay dentro. Wayne asintió con la cabeza. Vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que eres tú y alguien te aprieta. Ejerce presión sobre ti. Dice algo que no te gusta, que te ofende. Y fuera de ti sale la ira, el odio, el rencor, el miedo. ¿Por qué? La respuesta, como nuestro joven amigo nos ha dicho, es porque eso es lo que hay dentro. Es una de las grandes lecciones de la vida. ¿Qué sale cuando la vida te aprieta? ¿Cuando alguien te hace daño o te ofende? Si lo que sale de ti es ira, dolor o miedo, es porque eso es lo que hay dentro. No importa quién te aprieta, tu madre, tu hermano, tus hijos, tu jefe, el gobierno. Si alguien dice algo de ti que no te gusta, lo que sale de ti es lo que hay dentro. Y lo que hay dentro de ti es tu elección. Cuando alguien ejerce presión sobre ti y de ti no sale otra cosa que amor, es porque eso es lo que has permitido habitar en tu interior. Una vez que quitas todas esas cosas negativas que no deseas en tu vida y las reemplazas por amor, te encontrarás viviendo una vida altamente funcional. Gracias, mi joven amigo, dijo Wayne Dyer. Esta naranja es para ti.